Música Y muchísimas gracias a todos por haber venido, vamos a empezar La lucha sigue, sigue, sigue Si los queremos 19, 20, 24, 35, 36 ¡Vivos de noche! 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 ¡Dinos los queremos! ¡42! ¡43! ¡Justicia! ¡Alerta! 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 ¡Aquí no te venga a golpear! ¡40! ¡41! ¡42! ¡43! ¡Justicia! 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 ¡Dios sí vive! ¡Vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡No desiguales! ¡No desiguales! ¡No desiguales! ¡Somos estudiantes desatarecidos! ¡Suscríbete al canal!